En diciembre pasado, aquí en Despierta, le presentamos un reportaje especial sobre el problema de la movilidad en la Ciudad de México. En ese trabajo, organizaciones ciudadanas y especialistas exigían al gobierno de Miguel Ángel Mancera un cambio a la norma de construcción que obliga a tener un número mínimo de cajones de estacionamiento, aun cuando no son necesarios muchas veces. Apenas la semana pasada, la Ciudad de México volvió a ser catalogada como la más conflictiva del mundo en cuestión de tránsito. Mancera acaba de decir que sí va a hacer los cambios recomendados. La pérdida en productividad por el tiempo que pasan en el tráfico los habitantes de la Ciudad de México al año alcanza los 33 mil millones de pesos. Con ese dinero se podría hacer una línea de metro o 15 líneas de metrobús cada año. De acuerdo con los expertos, en los estacionamientos está una de las principales causas del congestionamiento vial y del incremento de la contaminación porque funcionan como imanes de vehículos. La norma de construcción vigente obliga a que toda obra destine como mínimo un 30% de su espacio para estacionamiento y en caso de no tenerlo, debe rentarlo a un tercero, pero si no cuenta con ninguna de estas dos opciones, debe contratar a una empresa de valet parking. Ante la petición de distintas organizaciones como el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, el pasado martes Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, prometió que en marzo habrá cambios a la norma de construcción. Será algo muy importante hacer trabajar todos los expertos, habrá una revisión final y posteriormente la Asamblea Legislativa de Estudios de Monocentía se ocupará de los planes de desarrollo de la Ciudad de México y de hacer la adecuación. Según los expertos, la nueva norma estará encaminada a que el actual número mínimo de cajones de estacionamiento se convierta en el máximo, como funciona en las ciudades modelo para la movilidad, como Nueva York, París o Londres, donde las medidas se encaminan a encarecer el uso del auto y su estacionamiento. Poco a poco se van dejando de construir estacionamientos en los lugares nuevos, se van dejando de permitir hacer más estacionamientos, las estructuras viejas se empiezan además, hechas para estacionamientos, se empiezan a sustituir por vivienda, que tanto nos serviría en espacios centrales como este, y poco a poco se va reforzando el sistema de transporte para que esta gente pueda llegar cómodamente a sus lugares de trabajo, a su vivienda o a donde quiera, a sus centros de salud, de educación. Quien quiera empezar a construir muy cerca de ese máximo, empiece a generarle un pago que se iría destinado a un fondo de movilidad, que ya lo contempla la nueva ley de movilidad. Yo creo que en un periodo de dos, tres años podemos empezar a ver algunos cambios, y conforme este fondo empiece a crecer, pues yo diría que en cinco o diez años vamos a tener, espero, un sistema de transporte público de mucha mayor calidad, con una mayor oferta, y que eso ayude a tener una movilidad más sustentable y equitativa en la ciudad. Claudio Ochoa Huerta, Noticieros Televisa.